Para rizarte el pelo con una plancha, primero cepíllalo por si está retorcido o para eliminar cualquier nudo. Luego, enchufa la plancha y deja que se caliente. Agarra una sección de tu pelo que sea de 2,5 a 5 cm y aléjala de la cabeza. Luego, cierra las pinzas de la plancha alrededor de la sección del pelo, aproximadamente a 15 cm de las raíces. Gira la plancha 180 grados en la dirección que deseas rizar el pelo. Envuelve las puntas del pelo alrededor del exterior de la plancha en la misma dirección en que lo giraste. Ahora, retira suavemente la plancha de la cabeza. Mantén las pinzas ligeramente juntas mientras la pasas por las puntas del pelo. Finalmente, repite este proceso en cada una de las otras secciones del pelo que quieras rizar.